Hola, yo soy Tomás Higuera y el día de hoy les hablaré acerca del estilo clásico. El clasicismo fue un movimiento artístico del siglo XVIII y fue influenciado principalmente por los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad grecorromana y por el estilo y por la concepción humanista del renacimiento. Primero se produjo en Italia y luego se divulgó por toda Europa. La pintura clasicista se desarrolló ya desde el siglo XVII como una contraposición alternativa a la pintura barroca y la temática se enfocaba en la mitología, en la historia, en la figura humana o en el paisaje, presentando un equilibrio y serenidad que daban un aspecto de belleza admirable a sus obras. La arquitectura buscó una alta perfección técnica al construir los edificios y equilibren sus estructuras. La inferencia de la antigua Grecia es notable debido al predominio del orden corintio, el empleo del arco y el uso de cúpulas. En cuanto a la música suelen marcar el inicio del estilo clásico con la muerte del gran compositor barroco Johann Sebastian Bach en 1750, pero este cambio fue paulatino. Los compositores como los hijos de Bach, Johann Christian por ejemplo, empiezan la búsqueda por un ideal sonoro más ligero que el del barroco, pero eran satisfacer al público en general y la gente prefería un estilo más refinado después de una música polifónica barroca muy cargada. Se aplican melodías claras con acampañamientos sencillos y se piensa en estructuras bien definidas con secciones claramente articuladas, con melodías que se desarrollan por lo general de ocho compases y así se estableció el periodo clásico. Poco a poco Viena se hizo la capital del clasicismo y es aquí donde se desarrolló el lenguaje universal clásico y donde se desarrolló la obra de Joseph Haydn, de Mozart y de Ludwig van Beethoven. Haydn conocido como el padre de la sinfonía nació en Austria en 1732 y pasó la mayoría de su vida en Austria y desarrolló gran parte de su carrera como músico siendo parte de la corte para la familia Esterház y de Hungría. Su obra completa fue catalogada por Anton Ivan Hoboken y así cuando hablamos de cómo buscar las obras de Haydn, anotamos el número que lleva según el catálogo Hoboken. Ahora voy a interpretar el primer movimiento de la sonata en do mayor, Hoboken 1650 de Joseph Haydn. Como escucharán las características de esta música cumple con lo descrito. Es brillante, es una melodía con acompañamiento y presenta temas contrastantes y es muy elegante. Escuchemos. Haydn. 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 ¡Gracias! 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 Cuando aparece la música clásica fue más como una evolución y no una ruptura con el estilo barroco, ya que las formas clásicas derivaron de las barrocas a través de un proceso de selección natural y adaptación a nuevos gustos basados en la claridad y la sencillez, así como la expresión de sentimientos a través de la música instrumental. El género de la sonata fue exponente en el periodo clásico, ofrecía un sentido de equilibrio estructural, ya fuera como la forma de un primer movimiento, que es una forma ternaria con partes ABA, o como una estructura a nivel macro compuesta de tres o cuatro movimientos. A continuación interpretaré el primer movimiento de la sonata en si bemol mayor opus 22 de Ludwig van Beethoven, que es otro claro ejemplo para la forma ternaria de la sonata y presenta los rasgos característicos del estilo clásico. Es brillante, despreocupado y virtuoso. Podrán observar la forma ternaria donde la exposición, el desarrollo y la reexposición son la forma claramente reconocible. La exposición y la reexposición prácticamente recitan el mismo material, mientras que el desarrollo se construye de ideas libres y con caracteres extremos. Escuchemos. La exposición y la reexposición. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.